En el Hospital Regional del Magdalena Medio se realizó en las últimas horas el nombramiento a nuevo personal y de enfermería en su año rural. En este acto de posesión realizó el nombramiento a ocho nuevos profesionales de la salud, los cuales son asignados al centro asistencial de segundo nivel en la región, acto que fue liderado por el gerente del hospital. El Hospital Regional del Magdalena Medio le da a un grupo de jóvenes, tanto enfermeras, profesionales como médicos, una oportunidad de servir, una oportunidad de aprovechar esa mente fresca que traen nuestros profesionales para que de esa manera se replique en calidad, en oportunidad, en una eficiencia y sobre todo que es un momento en que la institución requiere y exige, porque es una población la que está esperando ese mejoramiento continuo en la atención de un servicio. Los nuevos médicos y personal de enfermería se mostraron comprometidos con lo que a partir de ahora asumen en su labor en el Hospital Regional de Magdalena Medio. Mis expectativas como tal son servirle a la comunidad, hacer de este hospital un lugar donde la gente se sienta cómoda, donde la gente sienta que aquí realmente los médicos se preocupan por ellos y pues como tal la misión y la visión del hospital es posicionarse como un ente importante en la región. Los profesionales lo que nosotros queremos es brindar la mejor atención, van a encontrar aquí una familia, van a encontrar aquí un lugar en donde pueden llegar y vamos a brindarle la mejor atención. La ideal es que la calidad de la atención del paciente mejore día a día, no solamente con la disposición que traemos nosotros como nuevos profesionales, sino para que la comunidad se sienta satisfecha y que el Hospital Regional de Magdalena Medio nos ubiquemos y nos posicionemos en una mejor atención y calidad. Con este nuevo personal se apoyaría en mayor medida la labor de atención de pacientes que a diario llegan al centro asistencial.